Tecnología. Medios o actividades a través de los cuales el hombre busca cambiar o manipular su medio ambiente. Salud. Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solo la ausencia de enfermedad. ¿Cómo era? La tecnología en la salud no era tan importante ya que se tenía otros conceptos, y la salud era de forma empírica pero el aporte de la tecnología es fundamental en todas las áreas e imprescindible en lo que respecta a la medicina. ¿Cómo es? Las tecnologías en salud son el conjunto de instrumentos, procedimientos y medicamentos utilizados para promover los estados saludables. Prevenir, curar y paliar la enfermedad así como rehabilitar y cuidar a largo plazo las secuelas producto de ésta. ¿Cómo será? La rama más importante será la nanotecnología médica y los avances en bioingeniería e innovaciones genéticas.